¿Cuáles son tus sensaciones? A tratar de llevar a cabo el objetivo principal y la verdad es que ese llamado llegó en un momento muy oportuno y sin duda agradecido de Dios y por este momento de poder estar acá. En términos futbolísticos, ¿qué es lo que puede esperar el hincha y el socio Santiago Wanders de ti en cancha? Entregarme por completo, no escatimar esfuerzos, siempre dar lo mejor en cada balón, en cada jugada, en cada entrenamiento, en el día a día y en cada partido obviamente para poder que la gente se sienta representada en el campo. ¿Tus principales fortalezas ya en el juego? Soy un jugador fuerte físicamente, en la marca, también buen jugador aéreo y en este último tiempo le he incorporado el gol, así que también es una faceta que me ha ido desarrollando. Han pasado hartos meses, la gente no ha podido ir al estadio, sabemos que hay mucha emoción por volver y cuando se ve el primer partido estamos seguros que vamos a tener un gran marco de público. Me imagino que estás ansioso de vivir eso, de ver el estadio Lidia Figueroa Ballena, ¿no? Es famoso nuestra hinchada por ello, por su entrega. Sí, sin duda, sin duda, vine muchas veces acá a jugar en contra de Wonders y es una hinchada de las más grandes del país, entonces eso también lo motiva a uno como jugador de poder estar acá y poder representar a ese hincha, poder defender esta camiseta con el mayor honor posible y respeto. Y finalmente, un mensaje a toda la gente que te está viendo a través de Wonders TV. Bueno, enviarle un gran saludo, la verdad que estoy muy contento de poder estar acá, espero que sea un gran año, vengo con muchas ganas de poder demostrar por qué vine a Wonders, a este club tan grande y solamente que crean en el proyecto, crean en lo que vamos a hacer este año, que sin duda está para grandes cosas. Muchas gracias.